Bueno, transformamos un sector que está destinado para erradicar ranchos, un proyecto que presentamos a través del Plan Incluir para aquellas personas que no tienen acceso a la tierra. Bueno, visibilizamos esa situación, nos hemos planteado desde nuestra gestión también aportar y acompañar a la gente que menos tiene. Entonces, bueno, hemos tomado la decisión de poner un banco de tierra a disposición para esas situaciones y en esta circunstancia también generar los medios, en este caso en el Plan Incluir, para dotarlo de infraestructura. En este caso, lo que es cordón, cuneta y ripios, estamos casi terminando la obra, estamos en los últimos detalles, estamos haciendo los últimos vadén y las alas para terminar lo que es la manzana por completo y una cuadra más por ripiar que es sobre la calle San Pedro entre San Jerónimo y San Lorenzo. Así que, bueno, una obra que, bueno, que tanto nosotros insistíamos entre el gobierno y la provincia, algo que nos urge por la necesidad de lo que manifiestan cada uno de los propietarios que no pueden acceder a este banco de tierra. Así que, bueno, contentos, satisfechos, el tiempo también nos acompañó y, bueno, la provincia acompañó a través del Plan Incluir. Por ende, ¿no tiene costo para el frentista la obra de cordón cuneta? No tiene costo para el frentista que son destinados la obra, así que eso garantiza también un poco lo que es la accesibilidad para que, bueno, el que venga a vivir acá lo apropie como tal, dotarlo de infraestructura y, bueno, embellece también, no solamente el sector, sino también da lugar a que el escurrimiento de las aguas pluviales tenga mejor fluidez para que, bueno, no tengan anegamiento. No es una zona que se inunda. La verdad que nosotros todo esto se hizo pulseramente, con estudios, con el trabajo del arquitecto. Así que, bueno, bien, en ese sentido estamos muy contentos. ¿Es un aporte de cuánto el que hizo la provincia con el Plan Incluir? Cerca de 9 millones de pesos que, bueno, que fue destinado para esta obra. Así que, bueno... ¿Fueron suficientes o necesitaron aportes de la propia comuna? No, no, no. Fue suficiente. No solamente se llevó la ejecución, también tuvo que haber movimientos de suelo que fueron intensos y que, bueno, que hoy garantiza que la accesibilidad quede en óptimas condiciones. Así que, no solamente en este sector, sino también estábamos trabajando en otros sectores que tiene la localidad. Enriquecíamos cuatro cuadras sobre la calle San Agustín y le pusimos también sobre la calle San José, dos cuadras más de Cordón Cuneta. Son trabajos que venimos complementando también con la urbanización del pueblo. Así que eso nos pone muy contentos. Te dije San Agustín y San Nicolás, te pido disculpas. Pero son cuatro cuadras más que también le dimos accesibilidad al pueblo que, bueno, que la verdad que tiene todavía muchas calles sin ripios. Pero bueno, desde que comenzamos la gestión creo que hemos aportado casi un 70% a la localidad accesibilidad en lo que es ripio. Daniel, la última. Cuente acerca de esta iniciativa del Banco de Tierras. La comuna tiene una manzana entera de tierra y la pone a disposición de vecinos que carecen de recursos, de vecinos auseros netamente. Nosotros estuvimos trabajando estos muchísimos años para poder lograr este banco de tierra que tenemos acá, donde lo hemos dividido en 28 terrenos que están destinados pura y exclusivamente a la demanda de aquellas personas que no tienen acceso por diversos recursos, que no tienen. Hacer trabajos informales, sea changarines, sea cualquier labor digna pero que no están incluidos en la formalidad. Que estén viviendo o radicados en SAUS. No, no, sí, obvio. Ya son de la localidad. Nosotros son identificados porque es un trabajo que se viene articulando con el área social desde hace muchos años, donde están todas las carpetas presentadas y donde están asignados cada uno de estos terrenos que van a estar levantando su vivienda. Más allá de que nosotros hemos solicitado la provincia módulos para erradicación de ranchos también está el empuje de cada uno de aquellos que no van a acceder porque son 28 los que están solicitando y hay 10 para poder solucionar la habitación pero bueno, también el acompañamiento de la comuna junto con los propietarios de poder acompañarlo para que puedan levantar su vivienda digna. Estas 28 familias que se quedarían con un lote no pagarían nada de tierra y ya estarían establecidas quienes serían. Están establecidos quién tendría la posibilidad de estar acá. La escritura será cedida después que determinen de cada uno su vivienda digna para que, bueno, se garantice de que esa obra se realice y después sí se le va a designar la escritura como corresponde para que sean propietarios total como lo marca la ley. Es decir que la comuna no solo pone a disposición el banco de tierra en una tarea que rompe un poco el molde con los que vienen haciendo distintas comunas de la región, tienen prioridad los auseros sino que también va a guiar para ayudar a levantar esas primeras construcciones. Totalmente, nosotros ponemos a disposición nuestra arquitecta para que, bueno, nos acompañen porque, bueno, la idea es de consolidar el trabajo como lo venimos haciendo. Cuando históricamente hemos tenido viviendas que no han sido llevadas adelante por algún maestro mayor de obra, algún arquitecto, donde hoy cuando tenemos muchas precipitaciones nos genera algún inconveniente. Hoy se han llevado a través de muchos estudios y a través de ordenanzas cómo son los alteos, cuáles son las características, dónde iría cada una de las cosas para que a futuro nos genere inconveniente. Gracias.